¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva emisión de Banda Soporte. Arrancando un gran capítulo de Basso. La verdad que estamos muy contentos de haber compartido todo un día con un músico que conocemos hace un montón y que aparte está bueno acompañarlo porque es súper independiente, porque hace muy lindas canciones y porque es amigo de la casa, estoy hablando del señor Edwin Schmitt. Exactamente, lo acompañamos ahí toda la recorrida, lo llevamos al show, lo acompañamos incluso a cargarla, a desarmar la batería y cargarla, nos han hecho laburar. Así que un abrazo grande a Edwin Schmitt. Hoy en el programa de Basso, como si esto fuera poco, la gente de Haces Muertos, una muy buena banda de Lander que te recomendamos esta semana, como lo hacemos todas las semanas aquí en Banda Soporte. Hoy Haces Muertos también pasa por hoy. Va a haber perlitas, como siempre, vamos a estar... Hay recuerdo también, sí. Sí, hay recuerdo de... 10 años de Basso, no se olvide. Sí, estamos ahí en las distintas redes sociales todo el tiempo hablando de estas cuestiones de los 10 años de Basso, recordando a través de fotos, a través de historias, si no podía estar... Están apareciendo las cositas. Claro, bueno, ahora tenemos una perlita para el medio del programa, así que quedate ahí, no te nuevas así, arranca este capítulo de Banda Soporte. Acá llegamos a lo de Edu, para pasar todo un día con este gran músico que tiene el rock nacional. Un colectivo que me lleve a algún lugar Quisiera que el tiempo me fuera borrando Quisiera poder correr Hola, Edu, te enganchamos acá. Hoy es un día especial, ¿no? Sí. Una jornada donde vas a estar tocando. Vamos a estar compartiendo... Con la histórica. Y sí, como siempre, hoy un show gratis, ahí maten eso, está bueno. Sí, señor. Domingo, nublado, la gente estuvo al pedo todo el día en la casa, va a venir. Yo creo que se va a poner hoy lindo. Bueno, vamos a hablar de Chocho, de este último disco, y bueno, de toda la movida que está arrancando, digamos, por decirlo de alguna manera, ya está empezando el año, no formalmente, el año escolar, por decirlo de algún modo, y el año rockero, así que vamos a estar compartiendo todo el día. Y ahora, ¿y ahora qué vamos a hacer? Vamos a acompañar, él estuvo ensayando recién con el CITAR, él es Martín, de La Ciudad Bajo la Niebla, una banda que produje el año pasado y saca el disco ya. Ya, ahora en junio lo vamos a sacar, el disco. Están ahí, ya está mezclado. ¿Cuándo sale? En junio. ¿Lo presentan en algún lado? Vamos a ver. Ya se van a enterar. Ya se van a enterar. Bueno, pero la banda viene con... Bien, bien. En un buen momento, con... Contento de haber trabajado con él. Alta banda. El chamán. Y va a tocar ahí el CITAR. Así que lo vamos a acompañar acá. ¿Hay algún contexto, digo, para aquellos que quieran saber del grupo? Sí, señor. La Ciudad Bajo la Niebla punto com. Nos pueden buscar en Facebook, Twitter y demás. Encuentra nuevos caminos para llegar. Voy a soltar el timón un rato. Voy a tirar mi brújula al mar. ¿Tú quieres decir algo? Edu, en referencia a la última vez que subimos a este auto. Está muy bien, está muy bien. Pero, por lo menos estéticamente, ahora interiormente, el corazón del auto. ¿Cómo estamos? Vamos a tener, mirá que trajimos, trajimos críquen, trajimos ruedas de auxilio, teníamos todo preparado. Quieren recordar lo que fue ahí la nota esa en el Roxy, que nos íbamos para allá. Hay posibilidad de que un bombático esté dañado. ¿Vos qué entendés? Vamos a ver. A ver. Está muy desciflado, ¿eh? Bastante. ¿Pasamos por una gomería? ¿Ibamos a una gomería o que también podemos abordar? Vamos con el camalógrafo. Tengo miedo que tengamos mucho peso. ¿Vos tenés un auxilio que me está bien? La goma está, lo que no sé es cambiarla. Yo tampoco. ¿Ruino? Una goma de auxilio. Me han robado una goma de auxilio. Y ahora ven, no podemos llegar a la goma. ¿Cómo hacemos? Lo que usted quiere. Somos cuatro hombres, entre todas tenemos que poder cambiar. Tenemos que poder cambiar. ¿Cuatro hombres con toda una cubierta? Sí. Pero, perdóname, no sabés cambiar una goma, ¿no? Somos cuatro, ninguno. Todo lo que ya conocés, volver a mirarlo por primera vez. Sí. Mirá, está lleno de agua. Uy. Que la vida es como una película y vos sos el director. Bueno, para alivianar el auto vamos a hacer un plan B que es viaja a la cámara. Edu sigue contando el viaje un poco, nosotros vamos a seguirlo en el K. El plan de auxilio no funcionó, en definitiva, porque entre los cuatro no hacemos uno. No sabemos cambiar una goma. Vamos a seguir, a ver si llegamos hasta Roxy. Sigue Edu con la cámara, amigo, quedate con Edu. Él te va a ir contando, nosotros nos vemos allá. Fuimos a veros pequeños y convenientes, pero la pudimos resolver. Andó. Andó. Llegamos bien, todos a los salvos. Hoy, ¿cómo estamos? A nivel... Y ahora las ruedas, cada tanto se bajan, hay que hacer un cambio. Y no, el arranque tiene, viste, que no lo quiero probar de vuelta porque tengo miedo de que no arranque el top. Hay una cosa de los carbones, no sé qué son los carbones, pero algo de eso me dijiste. El músico no se llega bien, quizás, con estos temas mecánicos, podemos decir, generalmente, generalmente. Tecnológico es un poquito más, porque no te queda otro. Pero antes ni tecnológico. Estamos un poco, ¿no? Hay un vértigo, sí, en el manejo y todo. Pero, digo, siempre para adelante, a lo que voy es que, si bien podés hacer quizás un concepto más grande, otro más chico, otro al aire libre, otro más chiquito. La movida es que siempre estás. Y la verdad es que siempre hay que seguir apostando y probando espacios nuevos. Por ahí, esto que te contaba, el verano fue una manera de poder ir a la costa y hacer muchos shows gratis. Y que por ahí la gente que todavía no está enterada de que, qué sé yo, que yo era el que cantaba en árbol o mi nombre, quien carajo soy, digamos. Todo el tiempo necesito como estar tocando para que... Hay mucha gente que sigue pasando y dice, che, qué bueno que está. Y no tiene ni idea de que, por ahí en su casa tiene dos discos con canciones mías. Por ahí tienen dos o tres discos de árbol y ni ligan que yo era el que hice esas canciones y las cantaba. Y ven un show entero y piensan que los hago como covers. Un poco es un volver a empezar con un montón de experiencia y siempre para adelante. Te vimos en Rock al Campo. Eso fue hace... En diciembre. Sí, en diciembre. Ya estaba el disco, ¿no? Para ese momento, para esa fecha de diciembre. Ya acababa de salir. Sí. Y ahí, por ejemplo, también la participación ahí tiene que ver con que hicimos un par de shows con Jaqueca, que es una banda que era medio la anfitriona de ahí, de Quiroga y después de esos shows salió lo de invitarnos a ir a Quiroga. Pero todo también se da por estar dando vueltas todo el tiempo y tocando. Me parece que van a tener una primicia, porque cuando llueve se me moja el motor. El auto siempre pasa a ser... Sí, sí. El auto pasa a ser como el artista principal de la nota. Está bien. Viste que yo te dije, hagámosla en el auto, porque ya sabía que iba a agarpar un toque. Sí, no va a pasar. ¡Dale! ¡Muchas gracias! ¡Se escucha la voz bien! Láser Rock. Discos, remeras, accesorios, instrumentos musicales. Todo el rock en el oeste. Láser Rock. Láser Rock. 25 de mayo, 178, Morón. Y a una cuadra del rock te espera Láser Clásicos. Con los grandes éxitos de todos los géneros musicales. Láser Clásicos. 25 de mayo, 285. Si estás buscando música, no camines más. En el oeste, la música es Láser. Desde siempre sabes Tus ojos brillan desde un mar Desde un cielo, tal vez Que juntos se unen desde allá De lo infinito allá De lo infinito Bien amigos de Banda Soporte Y la banda recomendada esta semana Son los amigos de Haces Muertos Banda de Boedo Que acá estamos Se han venido hasta acá, ¿cómo están? Muy bien, muy bien Estamos acá, por suerte, participando en esta nota ¿Está pasando bien? ¿Hasta ahora venimos bien? No, re bien Todavía no empezó, así que Vengo re bien Bueno, una linda noche de rock Que nos cruza en este caso Para hablar de este material Pequeño Planeta Que es el primero de los chicos Que ya tiene un tiempito, ¿no? Ha sonado bastante Y ya sonó todo el 2012 Lo editamos en diciembre del 2011 Y lo trabajamos todo el 2012 Y el 2013 Y estamos ahí dándole a full de este ayuntamiento Desde siempre verás La vida es un sueño por soñar Es la brisa en la piel Es tu risa en cada atardecer Y por cada atardecer Mil horizontes ¿Cómo fue elaborar este disco? El primero para la banda Imagino con muchos años de laburo, ¿no? Entre ustedes y demás Hasta llegar a plasmar el primer material Una linda experiencia Compartir nuestra primera grabación con amigos Con muchos músicos invitados Nos dieron una mano muy grande Gente que ya está en el ambiente Como los chicos de Pastillas Como el Pity Como Ale, Mondelo Como Fabi En los vientos En los saxos La verdad que es muy copado grabar Y conocerlo Que es también grabar un disco, ¿no? Profesionalmente Es muy lindo La verdad que es una hermosa experiencia Y ahora estamos laburando Como dijo recién Seba Lo nuevo Desde otro punto Un poco más copado Más tranquilos Más relajados A lo que fue el pequeño planeta Y cómo fue rodar este material puntualmente Que estamos viendo ahí en la nota Cómo fue laburar ese video Como decíamos Con una linda producción, ¿no? Que los deja muy bien parados ahí Sí, la verdad que fue Bueno, fue una jornada increíble Fue un día entero En realidad costó de tres días Pero nosotros, bueno Laburamos solo un día Y se hizo O sea Súper ¿Cómo explicarlo? Súper fuerte el video Porque Arrancamos a las cinco de la mañana Y terminamos a las Casi diez de la noche Agotados Pero la pasamos genial Porque fue un video con amigos Bueno Comimos Es lo que refleja el tema O sea Estuvimos con amigos Y la producción de Lucio Lucio, Lucio Justamente Sí, Lucio La verdad que sí No, es un pibe Muy profesional Y bueno Pasamos un día espectacular Están aptos de recibir llamados Productores Gente que quiere Che, vengan a tocar Que les interesó la nota quizás Algún contacto Para alguno que diga Che, vénganse Me gustó la banda Haces Muertos Oficiales El Facebook Facebook de Haces Muertos Ahí es donde está concentrada La movida red social de la banda Hacesmuertos.com.bar Y bueno Estamos Bueno, mismo el video en YouTube O sea Están todos los contactos Para Para que nos contacten Va Bien, no hay excusas Entonces para contactar a la gente De Haces Muertos Que están con este material Pequeño Planeta El primero Que ya tiene un tiempito Han prometido Un segundo material dentro de poco Bueno, Haces Muertos Ya sabés El Facebook ahí de los chicos Tenés todas las novedades Los Haces Muertos Que fueron la banda recomendada Que está así Que juntos se unen Desde allá De lo infinito Allá De lo infinito El mar se está bebiendo El agua dulce del río El sol se está poniendo Y vos estás conmigo ¿Me van a ayudar a cargar la batería? Sí, claramente Hoy somos tu plomo Tu plomo Acá nos manda soporte En la habitación Y...